Sé valiente y atribulado Echa tu carga sobre mí Oh, vayas tan cansado que me haces de sufrir Oh, vayas tan cansado que me haces de sufrir Renueva tus fuerzas mirando a la luz Que en ellas se encuentran amor y sal Pide fortaleza, esperanza y valor Pide valentía, humildad y salvación Pide valentía, humildad y salvación Sé valiente y amado ¿Quién en el mundo como tú? Con un padre orgulloso que te lleva a triunfo Con un padre orgulloso que te lleva a triunfo Renueva tu fuerza mirando a la luz Que en ellas se encuentran amor y sal Pide fortaleza, esperanza y valor Pide valentía, humildad y salvación 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 Pide valentía, humildad y salvación